Hola que tal, muy buenas a todos, vamos al grano. Antes que todo debemos dirigirnos a la página o páginas que tengan y permitan descargar las fuentes de texto. En mi caso son estas dos, Google Font y DaFont. Los enlaces estarán en la descripción del video. Cualquiera de estas permiten la descarga de las fuentes. Probemos con Google Font. Simplemente buscan y eligen la fuente que les parezca. La seleccionan, después, si gustan pueden previsualizar el texto que quieran. Y también se puede modificar el tamaño. Le damos a obtener fuente. Y ahora procedemos a descargarlo. Esto se descarga como un archivo comprimido. Clic derecho, descomprimir aquí. El archivo que contiene la fuente es el que tiene la extensión ttf. También el archivo con la extensión otf. Cualquiera sirve, pero el más común es el ttf. Y pues, utilizaremos este. En Android Studio, dentro de la carpeta res, creamos un nuevo directorio. Y le damos el nombre de font. Tal cual, todo en letra pequeña. Les debe aparecer este nuevo directorio. Y si no les sale, es porque escribieron mal el nombre. Entonces, copiamos el archivo ttf en ese directorio. Y le dan el nombre que guste. Pero debe estar todo en minúscula. Y no contener ni espacios, ni números. Eso es todo. Ahora sí, podemos dar la nueva fuente a los textos de nuestra aplicación. FontFamily y la dirección de la fuente. Arroba font y el nombre del archivo. Pero, para no estar escribiendo este atributo a cada rato y en cada texto, y en cambio hacerlo solo una vez, podemos crear un nuevo estilo. Eso lo hacemos en el archivo themes.xml, en ambos. Creamos uno nuevo con el nombre text-mine. Y le agregamos el ítem con la nueva fuente. Luego, en la actividad, en el layout principal, le damos el estilo que acabamos de crear. Y así, de esta manera, la fuente se aplicará a todos los textos dentro de este layout. Eso es todo. Si el video les sirvió, no olviden suscribirse y dejar su like. Chao. ¡Gracias!